Cuando pidió el Dove Camas, muchacho... ¡Uy! La concha de la lora. Se cayó Germán, se cayó Germán. Eso estuvo rebueno. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la ciudad de Salta. Bueno, no hay nada más organizado que un viaje, sobre todo un viaje organizado por otra persona y sobre todo un viaje de laburo, donde vos te subís al avión, llegás y directamente te pones a laburar y terminás y volvés a hacer todo, porque lo tenés organizado por otra persona. Pero este viaje del Orto ya comenzó mal, cuando Aerolíneas nos cambió el vuelo desde Aeroparque a Ezeiza y ahí ya empezaron las cosas mal. Eso estuvo rebueno. El vuelo tenía que haber salido, o por lo menos tendríamos que haber hecho el embarque 9 y media. Lo demoraron. Después subimos. A las 11 despegó. Teníamos que haber salido 10 y cuarto. Así que ya íbamos con una hora de retraso. Llegamos acá a Salta a la 1 y media, más o menos. No sé cómo hizo para reducir una hora de viaje. Ah, y en el avión me pisó un brasilero que era de este tamaño, que medía como 4 metros y pesaba fácilmente 300 kilos. Me pisó dos veces. No sé cómo hizo, pero me pisó dos veces. Así que ya vengo pisado en la pierna. Tengo... Eso estuvo rebueno. No viene muy bien el video. Bueno, el video tampoco viene bien. En Salta hace un calor de cagarse. Hace mucho calor. Toda la República Argentina participan una ola de calor extremo para la próxima semana. Además, Argentina y Uruguay podrían ser los lugares más cálidos del planeta el próximo martes. Con temperaturas por encima de los 45 grados, podría convertirse en el lugar más cálido del planeta. Y por ahora se está portando como el orto porque es un viaje que ya teníamos más o menos todo acomodado. En Buenos Aires también, cuando viajamos nosotros por tema laboral y tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo, necesitamos unos permisos que los tramiten la gente que está acá en Salta. Cosa que no pasó hasta los últimos días. En el laburo se armó bastante pardo porque, bueno, son cosas que nosotros no controlamos y no nos atañen a nuestro labor, digamos. Eso estuvo rebueno. Entonces, ya veníamos con ese comienzo. También fuimos al portal Salta, al shopping, que acá no le dicen shopping, le dicen easy, porque está el easy o el jumbo. No tienen patio comida, sino solamente hay un mostaza. Tuvimos que comer fiambre, que dicho sea de paso, hoy, al día siguiente, todavía lo estoy erutando. Erutando. Repitiéndose, dice. Así que vamos a ver cómo pinta el día de hoy. Fuimos a cenar a la calle Balcarce. Mucho, mucha peña. Mucho ruido. Eso estuvo rebueno. Gracias. Gracias. Lo que están en Instagram también ya lo habrán visto, lo que me siguen en Facebook también. Nada, hoy nos levantamos con casi veintitantos grados. 32 grados. Eso estuvo re bueno. Ya, y son las 7 de la mañana más o menos, así que va a estar bastante crudo el verano. Y el día de hoy, así que nada, vamos a ver si mejora Salta. Y si no mejora Salta, bueno, tendrán un video de 9 minutos de quejándome de Salta. No queda otra. Cuando pidió el dos camas, muchacho, le dieron dos camas juntas. No viene muy bien el viaje, así que igual hay otro que le está peleando la punta. También acá en Salta, de el peor viaje de laburo. Así que, para que no crean que es todo joda, ya no vamos a dormir. Acá me toca a mí, acá al jefe. Así que, nada, nos vemos mañana. Hay que laburo. Vamos a ver si este se transforma en el número uno en el peor viaje. Y mientras vemos el Cerro San Bernardo, y si te está gustando el video, aprovecha y dale un toquecito al botón de me gusta, que eso me ayudará a que el video llegue a más gente. Y ni hablar si te suscribís y dejas un comentario. Y así fueron pasando los días entre desaciertos laborales, temperaturas altas y shopping que no prenden el aire acondicionado. Y justo en el momento que pensábamos que podíamos torcer la mala racha, Salta se encargaría de demostrarnos que para pasarla bien, tenés que agarrarte bien fuerte. Uy, la concha, la lorta. Se cayó Germán, se cayó Germán, se cayó Germán. Eso estuvo re bueno.